Hola, soy Barin Güellón, de Curiosa Biología. Este es mi antiguo equipo de sonido y este es mi nuevo equipo de sonido. Este equipo de sonido nuevo, que supongo que podréis notar la diferencia, tiene que agradecerse a dos... no dos personas, a una persona y a una entidad. A la persona es a Jaime Altozano, bueno, divulgador musical en YouTube, muy bueno, en cuyo canal encontré los consejos necesarios para poder adquirir este material. Y este material no lo podría haber adquirido si no hubiese sido por la organización y por los chavales del evento Somos Científicos, Sácanos de Aquí, que hubo en abril. Evento de divulgación científica, en el cual resulté ganador y parte del premio es este equipo que ahora mismo, tanto vosotros como yo, estamos disfrutando. Hecha esta presentación, indicar únicamente que en el canal, como habéis visto estos meses, no está habiendo demasiada actividad, ya informé de ello en diciembre. De momento se va a mantener bastante inactivo. Tengo muchas ideas, tengo muchos planes para el canal, pero de momento no voy a poder realizarlos con el ritmo con el que me gustaría. Espero seguir subiendo vídeos de vez en cuando, pero no voy a poder ser periódico. Sobre todo teniendo en cuenta que el día 30 de junio me voy durante tres meses a Alemania, a Constanza. No me llevo el equipo de casa, me llevo solo el portátil y por tanto no creo que tenga mucha disponibilidad para realizar más vídeos. Alguno haré, alguno haré, pero no va a ser algo muy frecuente. Dicho esto, hay una tercera persona a la que tengo que agradecer en este vídeo y es Leire. Y eso se debe a que, gracias a ella, tengo esto. Es la cocina, la sala de control y el almacén de embriones de Jurassic Park que ha salido de Lego, que ha salido en este año, 25 aniversario de Jurassic Park, estreno de Jurassic World Fallen Kingdom, que la vi el jueves y es... ¡Acojonante! Me encantó. Me encantó tanto que diría que después de Jurassic Park es la mejor secuela de todas, ¿vale? Mejor que la segunda. Así que si os parece bien, este vídeo vamos a dedicarlo a montar esta sala de control, esta cocina y esta sala de almacén de embriones de Lego Jurassic World en la edición 25 aniversario de Jurassic Park. Año Jurásico, ¡vamos allá! Perfecto. Tenemos el juego. Ahí está. ¡Gracias! 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 Aquí, la esquina de Jurassic Park en el centro de la ventana de la ventana ¡Gracias! 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 No has dicho la palabra mágica, no, 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 y a trastear. Porque no es capaz de acercarle el arma a la grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Jugando con el ordenador, intentando restablecer la corriente, mientras Timmy está gritando y el velociraptor intentando abrir la puerta. Y así está. Este es el panorama.